El sendero peatonal y deportivo del Parque Federal registra un avance de obra del 65%. Los trabajos son seguidos de cerca por parte de la asociación, que aspira a que se continúe con este ritmo. Lo que estamos viendo es un avance bastante importante de lo que es la obra del circuito aeróbico. En realidad lo que se está haciendo es la primera etapa del circuito aeróbico peatonal, porque también va a cumplir la función de vereda para que la gente utilice ese circuito y no la ciclovía. Y bueno, la verdad que ha avanzado a buen ritmo. Esperemos que en pocas semanas más pueda estar ya terminando y en funcionamiento. De hecho, ya hay gente que la está utilizando, así que bueno, viene cumpliendo su función. Y respecto a las otras obras previstas, ¿cómo ven ustedes y cómo están siguiendo el tema? Bueno, la verdad que todavía no tenemos novedades en cuanto al inicio de obras, que nos habían prometido iba a ser a mediados de año, con respecto a la renovación integral del alumbrado, que es una de las cuestiones básicas que venimos reclamando hace mucho tiempo. Y que bueno, según nos explicaron, va a llevar un periodo de unos cuantos meses para la transformación total del sistema. Pero esperamos que comience pronto, porque eso es decisivo para que la situación del parque mejore. Y por otro lado, también está pendiente de consensuar en el ámbito del grupo de planificación, junto con el municipio, la cuestión de la forestación, que era la otra intervención de estas tres que se anunciaron hace unos meses. Pero recordemos que el parque tiene también una agenda todavía mayor de temas no resueltos, cuestiones pendientes como fundamentalmente la apertura del borde sur, que es la apertura de calle Luciano Torren, la consolidación de ese borde, que es un tema que se está tratando, se está empezando a abordar seriamente en el grupo de planificación y esperamos que pueda haber avances significativos este año. La mayor preocupación sigue siendo la falta de seguridad en el espacio público. Una de las principales intervenciones, y la más esperada, es la que está prevista en el sistema de alumbrado. La iluminación es la que teníamos y con las mermas que denunciamos en su momento, que fueron importantes, que son importantes, vemos que las luces están prendidas todo el tiempo por una cuestión, según nos explican desde la municipalidad, de seguridad, de que no se siga deteriorando el sistema con robos y vandalismo. Pero bueno, todavía no ha comenzado esa obra de renovación integral que es básica para el parque, que incluye la elevación de tableros, por ejemplo, y la reposición de artefactos que se han caído. Y por otro lado, nosotros esperamos que la municipalidad en algún momento, si es posible este año, cumpla con también una cuestión básica de la gestión asociada del parque, que es nombrar un administrador, alguien que con respecto a las cuestiones del parque esté al día permanentemente y pueda ocuparse en forma directa. Y algo que está previsto en la ordenanza de gestión asociada del parque desde el año 2010. Ese es un tema pendiente e importante, que en estos 20 años que la Oseación está cumpliendo, porque vamos a cumplir 20 años en noviembre, quisiéramos poder ver concretado.